Entonado un himno que alegra el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiel o mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos, vamos pronto, sí, vamos, vamos pronto, sí, a cruzar el fiel o mar. Quiero ir tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar.